A mí me llaman monstruos, los que miran de lejos, mientras yo me acostumbro al bicho del espejo. Tengo miedo del miedo que percibo en sus ojos, ellos huyen de mí, yo me oculto y los mato. Ojalá mis pisadas no sonasen a trueno, no olvidasen los frenos ni arrojarán veneno. Solo soy un monstruo asustado, con un cuerpo de escamas puntiagudas. Es contigo en mi fría caverna, donde vivo yo solo y oscura. Si camino despacio es por cargar mi equipaje, si solo sé ladrar es porque yo nací salvaje. Soy demasiado grande para no ser ruidoso, no sé cómo moverme sin causar algún destrozo. Ojalá me enseñaran a limar mis colmillos, a curar mi nudillo, a coserme los bolsillos. Yo solo soy un monstruo asustado, con un cuerpo de escamas puntiagudas. Es contigo en mi fría caverna, donde vivo yo solo y oscura. Es contigo en mi fría caverna. Es contigo en mi fría caverna. Fijo con las ventanas, ya que no me lo pienso, dame un par de litritos, un cigarrito suelto. No lo cambio por nada, porque casi es bendito, los picadones y el barrio más bonito. Tengo yo un barrio que llena de olores, todos sus colores. Tengo yo un barrio que llena de olores, todos sus colores. Siento yo un barrio que llena de olores, siempre observando todos sus colores. Desde los botones, canta y guitarra y en la cera lava formando colores. Es en mi barrio que llena de olores, es en mi barrio que llena de olores. ¡Suscríbete al canal! Las horas se hacen días, los días se hacen años No encuentro la salida y es todo tan extraño No se cierre la herida, quiero salir volando La vida no es la misma, todo es un desengaño Se repite la historia, quiero salir a flote No tiene escapatoria, esta cerda sin barrote La libertad no es fácil, intento cambiar Yo quiero tirar pa'lante, pero siempre voy pa' atrás Sé que te fuiste con otro, ya los niños han crecido Mi mamá no está tampoco, todo me dan por perdido Fuera yo me siento solo, entre re hasta los míos Por ver y a mí se abono, porque paso menos frío Soñaba con volar, hoy ya no quiero alas Soñaba con mi hogar, pero no era donde estaba Otra velocidad, media vida en la trena Y ahora esta libertad es mi nueva condena Me falla la memoria, no recordaba el mundo No ha sido una victoria, quiero cambiar el rumbo Ya son mis cicatrices y debo cambiar Yo quiero tirar pa'lante, pero siempre voy pa' atrás Sé que te fuiste con otro, ya los niños han crecido Mi mamá no está tampoco, todo me dan por perdido Fuera yo me siento solo, entre re hasta los míos Volvería a mí se abono, porque paso menos frío Fuera yo me siento solo, entre re hasta los míos Y ahora esta libertad es mi nueva condena Y ahora esta libertad es mi nueva condena Si te fuiste con otro, ya los niños han crecido Lo que te fuiste con mi superna Y ahora esta libertad es mi nueva condena Y ahora esta libertad es mi nueva condena ¡Gracias! 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 Que es el que interpreta a el Cristian en Grasa y en la vida muchas veces también, que es un caso muy excepcional de la historia de, bueno, por lo menos de Diferen, y es la primera vez que nosotros adoptamos un personaje creado por otra persona, en este caso por Diego Villalba, porque el Cristian existía antes de Grasa, ¿no? ¿No, Diego? Sí, sí, claro, claro, sí, sí, sí. De hecho, fue el único que no tuvo que prepararse el papel. Bueno, por cierto, hemos estado hablando aquí, vamos a hablarlo antes de empezar el capítulo, hoy es el capítulo 5, puede que el capítulo más espectacular de Grasa en general, y fue muy complicado de hacer, lo iremos contando a lo largo del capítulo, pero yo ya dejé una semilla aquí plantada, Diego, que no sé si tú lo viste. Yo lo vi. Sobre el capítulo 3, cuando es la secuencia tuya, que le metías la cabeza a un tío en el agua, y contamos, tanto en esa como en la del sofá con Quique, contamos que tú tenías un problema, una preocupación ese día. Yo no quise contarla por mí mismo, porque es una cosa muy privada, y si tú no quieres contarla... Es un problema banal, ¿no? Es un problema... Sin B, ¿no? Sí, sí. La anécdota médica, la preocupación. Ah, vale, que vamos a ver el quinto, ¿verdad? Vale, pues no sé, lo dejamos para el final. Vale, vale, como tú quieras. Es una tontería. Pero no hace falta que lo cuente, no hace falta que lo cuente súper extendido y súper escatológico. Ah, vale, pues te lo cuento ya. Y súper escatológico. Es una... Lo puedes contar en una frase y ya está. Esto te sigue barpadeando de vez en cuando la cámara. Sí, tío, pues no sé lo que ha pasado. No pasa nada. Están muy alejados en el tiempo, los fligueos. A ver, lo que pasó fue que yo me levanté. Yo soy de los primeros que se levantan porque tengo... Cuando hay rodaje porque tengo que venir de... O sea, si me toca grabar de los primeros, evidentemente, me levanto muy temprano a las 5 de la mañana. Muy temprano a las 5 de la mañana. Y... Y... Bueno, ese día me levanté a las 5 de la mañana. Sí, porque... Básicamente porque Diego vive en San Fernando. De San Fernando. Que está a una hora. Ahí va. Y... Me levanté, fui al cuarto baño. Digo, oh, voy a echar la cagadita por la mañana, ¿no? Y... Hice la caca. Y digo, uf, esto está saliendo demasiado. La cacota, como dice Aaron. Y digo, esto está saliendo demasiado. Que comillo anoche. Esto es muy líquido. Aquí pasa algo. Y... Y mire, y no era cacota. Era... Era lo rojo. Era sangre. Básicamente, Diego se dio cuenta unos minutos antes de salir al rodaje... Que cago sangre. Y, claro... Se cagó la sangre. Vino con esa preocupación al rodaje. No tienes que extenderte más. No cuentes la textura ni... No, no. Lo que iba a decir es que estuve durante una milésima de segundo, estuve pensando en llamarte y decir... Que yo sé que yo no he dejado tirado nunca a nadie en mi vida. Pero creo que no voy a poder ir porque voy a ir al hospital. Vamos, no por otra cosa. Pero vi que no era de dentro. Que eso estaba por fuera. Y no sé, una venita o algo. Y entonces ya me tranquilicé. Que no hace falta que siga dando más detalles. Eso si fuera mi canal, sí. No pasaría... No pasaría nada. Pero ahí los desplazos son muy finos a veces. Bueno, pues eso. Bueno, la cosa es que estaba súper incómodo y estaba súper acojonado. Porque por mucho que tú te creas que eso no es nada. Sí, es algo, ¿no? Más que nada por la impresión que me causó. Que no estoy acostumbrado yo a eso. Hombre. Además el váter blanco, ¿no? Y todo teñido tiene que ser impactante, ¿no? Sí, David. No hace falta que seas tan... Que eso. Y me acojoné mucho. Y fui a grabar al final. Y el Christian en ese momento... O sea, yo creo que me vino hasta bien porque era un momento de... En el que el Christian ahí tenía que estar un poco... Transbólico de... O sea, tendría que estar en bajonaísima, ¿no? Preocupada. Entonces, lo que pasa que... Vamos, no sé si lo has contado, pero estuvimos grabando... La secuencia de meter la cabeza a este... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿A quién era? Sí, al canca. Al canca. Lo tenía que meter la cabeza en eso y al mismo tiempo hablaba con Quique... Y estaba hablando en plan... Sí, porque ahora tengo que decir lo de la Chari, del WhatsApp que me ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Y de repente me hacía la cabeza. Imagen del váter. En plan... Además con ese sonido, ¿no? Te venía el flashback con ese sonido que ha hecho. Claro, claro. Era... Y me dejaban fuera de juego, pero a mitad de mi diálogo, de mi... Y vamos, no sé si te acuerdas, pero tuve que pedir que parásemos cinco minutos para intentar centrarme un poco. Y lo pasé mal, pero yo creo que al final me vino hasta bien por eso. Sí que es verdad que me quedo con la espinita de que se le podía haber sacado un poquito más de partido a esa secuencia. Pero vamos, que quedó bien. Tú no te preocupes, quedó muy bien y ahí demostraste que eres un gran poder profesional trabajando con caca de sangre y eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera, hermano. Eso hay que decir. Mira lo que dice el play oficial, ¿eh? Imagínate que Quique hubiese cagado sangre esa mañana. ¿Tú te crees que Quique hubiese tenido el compromiso de venir a grabar...? Bueno, no lo sé. Lo bueno de Quique es que nunca se iba a ver el papel higiénico, pero hubiese visto el váter y se preocupaba. Pero bueno, vamos a empezar sin más hablar de este tema. Solo quería que lo aclarases porque la gente estaba preguntándoselo. Y que esto te deja en buen lugar porque al final, bueno, no fue nada. Diego está totalmente bien y sano. Es incluso deportista a veces. Y simplemente era, pues, la historia de por qué ese día para él fue un poco más duro de rodaje que otros. Y vamos con el día más duro de rodaje de Diego. Más incluso que el día que... Que... Cierto. Que bueno, que cagó sangre. ¿Por qué? Hay que preguntarnos si, ¿no? Sí. Pero vamos cortando. Te da tiempo de hacerte las palomitas. No estás solo en tu casa. No, no. No, imbécil. No. Y yo. Hasta que no te la haga no me muevo. Qué broma que no. Que ni tendré. Venga, vamos a darle. Vamos a darle. Vale. Y yo, ¿te has fijado lo quieto que me quedo? Es que a veces flipo conmigo mismo, es la verdad. Bueno, pues, vamos a... Pero una cosa que... ¿Qué, qué? Uy, mierda. Sí, sí, se te da muy bien. Saca unas papas o algo, Diego. Vale, pues, vamos a empezar a verlo y ya vamos parando y vamos contando cositas. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eras tú! Bueno, que no es el protagonista normal de la serie y que estamos poniendo todo el rato movidas, rollo, la novela que sale, las pesas, las flores, ¿sabes? Todo el rato estamos intentando presentar a un héroe, a un héroe típico de película, de comedia romántica de acción. Y ya está, eso es lo que venía yo a decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si lo sabe Diego, pero siempre tuvo un cachondedito con el otro Antonio, con el nuestro. Sí, el verdadero y el falso, ¿no? Claro, en Twitter tenían un rollo de que etiquetaban a uno erróneamente o etiquetaban al otro tal, entonces así se hicieron amigos y siempre ha tenido mucho buen rollo con nosotros y la verdad que para este capítulo a mí me pegaba que el héroe fuese pues eso, un mítico guapo de la ficción española y tal. Y le preguntamos a Antonio y Antonio pues evidentemente se prestó de puta madre y bueno, en parte nos hizo el favor porque a veces a este tipo de actores, incluso el Poga también y otros así, pues tienen unos cacheses a los que nosotros pues todavía no alcanzamos. Sí, pero Different tiene la magia esa a la que los grandes no le pueden decir que no, eso no hay quien se lo dice. Claro, claro, como somos Wes Anderson, somos Wes Anderson. Ahí va, una cosa, que es verdad que este capítulo como es un plano secuencia, yo creo que dan menos juego para que comentemos, ¿no? Puede ser, porque... ¿Y qué quieres, que nos quedemos mirándolo ahí todo quieto? No, que no sé, podemos hacer, yo que sé, algún tipo de juego o algo, ¿no? Cada vez que haya un corte. No sé. ¿Un juego? Vale, no, simplemente quería decir eso y agradecer a Antonio que participara aquí. Esto sí es verdad que lo que dice Diego, que es un plano secuencia, pero bueno, todavía no... Yo no lo conocía, lo conocía ahí personalmente y el tío es un bicho, es muy bueno, es bueno, es buen profesional y es un tío de puta madre. O sea que es un crack. Y nada, todavía no empieza el plano secuencia largo, largo, pero bueno, este cachito que es la perspectiva del héroe, presenta ya a los personajes que nos vamos a encontrar luego. Así que nada, dale pa'lantís. Así que si tienes cualquier pregunta, me llamas a la hora que tú quieras, ¿vale? Venga Nacho, buenas noches. Felipe, buenas noches, que descanses. Buenas noches, Rafa. ¿Me entiendes, no? Mira Mariano, si quieres la independencia, se la damos y después entramos nosotros y lo conquistamos, con dos cojones. Venga, vale Mariano, que sí, abrazos a la familia y a tu mujer, eh. Si tu hijo se dice, se va a ir contigo ese caso. No, no, ven, ven, ven. Señores, juntes dentro, contra la pared, ya. Tú, ya sabes lo que tienes que hacer, venga. No sé, perdonen, es que me tiene que liar. Controla esto todo. Pobrengi Verde, gilipollas. Ya, eso ya da igual. Tú, grazas, vigile la puerta. Policía, creo que nos están atracando. Bueno, este es mi gran momento. Por fin solos. Bueno, chavales, que sepáis que mañana empiezo a grabar en San Fernando el video. El video clip de lo que sería el tercer temazo del Cristian. Lo podréis... Hola, ¿qué hay de mí? ¿Qué tal? Si lo empiezas a grabar, imbécil, ¿cómo vas a anunciar una cosa que...? Bueno, pues eso, destacar el equipo de arte que tuvo que darle la vuelta a todas las cositas. Y fíjense esta movida de las cabeceras que os conté, que en la primera temporada Pedro sale de espaldas porque estaba como, bueno, de espaldas a nuestro universo rosa, ¿no? De espaldas a la ley. Y en esta segunda temporada nos miraba de frente porque estaba en nuestro mismo universo, ¿no? Pues aquí hay un detallito de cabecera que marca esa vuelta a las andadas de Pedro. El Efe ya tiene la chaqueta puesta. Desde que salga, entramos nosotros. No sé, tío. No sabes qué, Graza, no seas cagón. Va a hacer una cosa rápida. Lo hemos hecho mil veces. Ya, pero ya hace mucho tiempo que ya no... Hay que hacerlo, Graza. Concéntrate que esto es serio, ¿eh? Venga, ¿qué color de Power Ranger queréis? Yo soy el verde. Otra vez, ¿qué te he dicho que eso es una hini-pollé? Pero vamos a ver, sí. Vamos a decir nuestros nombres para qué carajo nos vamos a tapar las caras. Yo el rojo. Pues yo... yo el amarillo mismo. El amarillo era una piba, cabrón. Pues más camuflante, ¿no? Hijo puta. ¡Cacharse! A ver, Efe ya se va a ir. Repaso del plan. Entramos, nos dan el dinero y nos vamos. Vale, yo estoy preparado ya. ¿Y tú, Graza? Venga, vamos a hacer esta mierda rápido. Vámonos. Mira cómo anda, Kike. Bueno, pues a partir de este momento, o sea, este es el último corte que va a haber y a partir de aquí ya todo es plano-secuencia. Hay que decir que a diferencia de otros muchos capítulos, me gusta mucho que diga precisamente un pibe. Algunos planos de la serie duran mucho sin que pase nada. Hermano, porque la serie va de la vida. ¿Sabes lo que te digo? Y si te parece que un capítulo dura mucho, que un plano dura mucho, mejor que no veas este capítulo, porque viene uno de 20 minutitos. Que... Que... Me acabo de decir... Dime. Yo me acabo de decir una cosa, que no sé si la pensabas contar más tarde o ahora, pero recuerdo que al cámara se le fundió algo, se le salió ardiendo algo, pero lo estoy inventando. Es que son muchas cosas las que pasaron este día. Todos estábamos muy nerviosos por este día, porque evidentemente enfrentarse a un plano-secuencia de 20 minutos, pues es algo que... Pues es algo que te cierra el culo, ¿no? Incluso sangra analmente, como Diego. Pero todas las cosas que podían haber pasado, pasaron. Por ejemplo, el día antes de esto, lo que hicimos para preparar un plano-secuencia y que salga bien, hay que ensayarlo unas cuantas veces. El día anterior quedamos en otra localización, no pudimos quedar aquí porque esta gasolinera estaba abierta al público y quedamos en un teatro de aquí de dos hermanas y se ensayó este plano, pues eso, unas cuantas veces. Fue genial, porque curiosamente la persona más importante de este capítulo, que es Diego, o sea, es Cristian, este digamos que es el capítulo de Cristian, estaba rodeado de auténticos titanes de la interpretación, ¿no? Como son Antonio Velázquez, ya presentado, José Manuel Poga, que es el Fatih, que es un titán también, Jairo Sánchez, que es un seguro, Sofía Privitera, que también lo clava. O sea, gente, gente que super top. Ignacio de la Puerta, que su personaje se llama Bachaleco, que es un máquina. Bachaleco se llama su personaje, no tiene nombre. Sí, sí. Escúchame, que me pusisteis ahí con todos los titanes, yo no tengo experiencia, por mucho que no, es que sí, que tengo muchos saleros y muchos vámonos que nos vamos para adelante, pero que yo no tengo experiencia ni en el teatro, ni me pusisteis ahí con todas las, vamos, era un... Con la flor y nada, ¿no? Y de hecho, Kiki, que he cogido unas tablas que flipas. Claro, bueno, y Kiki está acostumbrado a todos los alejos de toda la vida, y Kiki, yo cuando me vi en el ensayo, con toda esa gente alrededor de... o sea, rodeado por grandes titanes y gente que está acostumbrada a... Que yo venía del día anterior de vendetazas, venga, hasta luego, me volví loco, me volví loco. Y hay que decir, el día del... ¿Dime? Ah, vale, que recuerdo que el día del ensayo, que lo ensayamos en un teatro, pasó una cosa muy guapa, que llegamos todos y evidentemente estábamos con el protocolo COVID, nos quedamos en un círculo con bastante distancia entre unos y otros, nadie había dado positivo hasta ese momento y demás, el termómetro, no sé qué, no sé cuánto, y ahora de repente me ponen a mí en la pistola y pip, y doy, y doy, o sea, y doy fiebre. Y, uuuh, me quedé en plan, y dice, no te preocupes que esto falle de vez en cuando. Pip, pipipi, fiebre otra vez. Y, uuuh, y dice, bueno, espérate, un minutito o dos que acabas de llegar, no sé qué, pipipi, otra vez fiebre. Y ya todo el mundo acojoneísimo, y yo más, que yo no había tenido contacto con nadie en lo más grande. Y digo, ¿qué pasa aquí? Y pasa por al lado, me acuerdo, el Tomás, que estaba arreglando cosas, o tú sabes que se está moviendo siempre. Y dice, ¿qué pasa que está dando fiebre, no? ¿Eh? ¿Por qué no lo quitáis la bajita del foco, hijo? Y es que yo era el único que estaba abajo de un foco, y me estaba dando en la cabeza, y claro, tenía la frente que era... Me quité del foco, y el Tomás, cien la gente con la cabeza, fue diciendo, fua, esta gente está enfatada. Y yo me quité ya los dos minutos, y ya la temperatura normal. Bueno, lo que yo iba a contar es que, curiosamente, en ese ensayo, en el que todo el mundo, pues más o menos, va pillando los espacios, va pillando... Porque ya no solo es los actores decir su frase, también es los actores ir colocándose en sus posiciones, bla, 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 y que el cámara tenga claro por dónde tiene que ir, ¿vale? Pues ese día, de repente, Diego se dio cuenta, yo creo, ya no solo que estaba rodeado de titanes, y que, bueno, él como persona humilde no se creó un titán, sino que se dio cuenta de que no se había presentado, no se había preparado un carajo. De hecho, era cada frase, o sea, todo el mundo hacía, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo le tocaba a Diego, y Diego hacía... Y yo decía, las cosas... Las cosas, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, vamos, siguen hablando, y en la siguiente frase de Diego hacía Diego... Y decía yo, por la noche, por la noche, no sé qué, no sé qué... Y ahí Diego se rayó, y yo conozco muy bien a Diego, sé qué tipo de persona es, y sé que desde el momento en el que se fue dos hermanas ese día, hasta el momento de empezar a grabar la gasolinera, y trabajó más el tema del estudio de un guión que en su puta vida, porque realmente... No, no, trabajé más sin guión, Nina, trabajé más que en mi puta vida. Después, en el plano secuencia, nos falló una. Y lo que dice Diego, y en verdad me estaba guardando eso para luego, porque de vez en cuando tendremos que parar a contar cosas, pero bueno, lo que dice Diego es que cuando hicimos un ensayo, y en el ensayo colocamos en la cámara, pues digamos, para que ustedes lo entiendan, el aparato que hace que de forma remota, nosotros en una pantalla, en un monitor fuera, veamos lo que la cámara está viendo dentro, ¿vale? Entonces, de repente, ponemos el bicho ese, empezamos a ver la imagen en el monitor, el cámara estaba adentro, y empieza a salir humito de la cámara. ¡Uy, esto qué es, papá! El cable había hecho un cortocircuito con la cámara, y nos quedamos sin monitor. Así que el cámara grababa a ciegas dentro de... O sea, nosotros estábamos fuera, con un monitor apagado, escuchando el sonido de lo que pasaba, y dentro toda la responsabilidad, aparte de los actores, la tenía Ezequiel Romero, que era el cámara, que él solo se tenía que mover, enfocar, y acordarse de todos los movimientos. Y bueno, hubieron dos, dos planos se hicieron, y los dos salieron bien. O sea, tuvimos que elegir uno de los dos, pero estábamos bastante seguros con los dos. Y lo guay es que Antonio, con el guión desde dentro, director de fotografía a su operador de cámara, le iba diciendo quién iba hablando, entonces, por un walkie que tenía puesto en la oreja, entonces, de esa forma, fuimos un poco haciéndolo toda la grabación. O sea, un tío a ciegas, escuchando... Fue un poco... Yo me he imaginado siempre, Diego, como en los rallies, ¿no? Cuando Carlos Sánchez iba en el coche, y iba el mollo al lado, y decía... Y que yo nunca lo escuchaba a nadie, y decía, si fuera yo, hubiese muerto en la primera curva. Porque no te entiendo, hermano, háblame bien, ¿está? Era un poco un rally, y así se grabó. Y creo que de la forma normal, quiero decir, con todo funcionando, creo, tengo la sensación en el corazón, de que hubiera salido peor. Y a partir de aquí... Puede ser, porque estaba todo el mundo acojonando. A partir de aquí, vamos a empezar a ver el plano. Lo siento, David, 20 minutos de plano. Buenas noches, señores. Ustedes dos, contra la pared, ya. Cierra la puerta, poco, raño amarillo. Tú, ya sabes lo que tiene que hacer. Venga. No, no sé, perdones, es que es mi primer día. Cristian, controla a estos dos. Poco range verde, gilipollas. Ya, eso ya da igual. Tú, grazas, vigila la puerta. Vamos de mofletes. Abre la caja y dame tu ordenero que hay adentro, ya. Vale, vale, sí, perdona, es que estoy nervioso. Venga rápido, gilipollas. Sí, sí, pues... Mierda. Mierda, ¿qué? ¿Qué pasa? No me acuerdo del código, perdones. Perdón. ¿Qué dices? Tú te callas, ¿eh? Es que todavía no controlo nada. ¿Me está vacilando qué? Porque yo la manita tampoco la controlo, ¿me entiendes? No, no, señor, se lo juro, se lo juro. Es que me he puesto muy nervioso, me quedo en blanco. Si quieres, llámelo encargado. ¿Tú cómo te llamas? Nacho, bueno, Ignacio, pero vamos que... Vale, Nacho, Nacho, ¿cuántos números tiene el código? Cuatro. Vale, vale, pues empieza desde el 0000 al 9999. Pero esos son 10.000 números, ¿no? Pero pues dale al teclado, que se vaya escuchando o te apuñalo. Sí, sí. Y dame un huevo de eso de chocolate también. Pero, Fati, que no tenemos tiempo para eso, joder. Que sí, que tenemos tiempo, solamente hay que esperar a que Nacho encuentre el puto código. Sí, sí, 00003. No. Nacho, perdona, el hielo, ¿dónde lo tienes? Chavales, 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 amortamos la misión, ¿no? Sí, Fati, esto es una cagada, vámonos ya. Ya más o menos, señores, tranquilos. A esta gasolinera nunca viene nadie, mucho menos a esta hora. Solamente tenemos que controlar a estos tres gilipollas que carajo está haciendo, Nacho. Que sepan ustedes que estoy emitiendo en directo vía Twitter. Pandillero, ¿eh? Así que que Twitter haga su magia. Estos son los que luego quieren la paguita, míralo, ¿eh? Los que queman banderas y aplauden pateras, míralo ellos, ¿eh? Perdona, eres tontísimo. ¿En serio no le quitaste el móvil, carajo? Cago en mi puta madre. ¡No se atreva, eh! ¡No se atreva, eh! ¡No se atreva, eh! ¡Ah, qué cámara, terrorista! No, 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 pero no se preocupen, que son disasorias. Oh, disasorias. O sea, que son falsas, para asustarme, dijo el jefe. De verdad, que vergüenza, joder. Yo qué sé. Mira, escúchame, a partir de ahora, por cada palabra que diga, te va a llover un bofetón. ¿Y la libertad de expresión? ¡Y la libertad de expresión! ¡Seis! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! De verdad es que eres gilipollas. Ya está. Ahora, tranquilidad. ¡No te oigo, Nacho! Sí, sí. Pero a ver, Fatis, ¿cómo que tranquilidad? Vale, bueno, vamos a ir parando de vez en cuando, pero esto es porque es un plano secuencia y si no paramos, al final, como esperemos una pausa, no va a haber. Entonces, entre otras cosas, era muy bonito ver como los actores entre ellos, el día del ensayo, se crea una especie de unidad entre todo y un rollo de tenemos que sacar esto adelante y encima cuando se quema, digamos, la cámara y ven que se quiere estar solo dentro con la cámara, todavía hay un espíritu más de, chicos, esto hay que sacarlo para adelante, solo tenemos esta noche, vamos para adelante. Y está muy guay, como, bueno, algunos, por ejemplo, Diego, quieras que no, o Antonio Velázquez, este que tenía un papel en el que, pues, él estaba más condicionado por los movimientos que tenía, o Diego por todo el texto que tenía y porque en el fondo, bueno, llevaba un poco el peso. Pero, por ejemplo, Jairo hizo un trabajo sucio ahí en la sombra de rollo a Sofie en un momento se le olvidó la botella en un sitio y él a la múa se lo llevó, hay un momento en el que suele un pitido que no va y él empieza a darle a la caja, ¿sabes? Él hacía un, él controlaba desde dentro de la barra todas las cosas que podían fallar fuera y que de hecho fallaron y él consiguió que no se notara. Y igual que él hizo todo esto, pues todos se iban apoyando, por ejemplo, pues Kike y Diego entre ellos y veían que una frase se les iba, se lo apoyaban y al final A mí me pasó, o sea, a Kike no le pasó, pero a mí sí, a mí se me olvidó una cosa o me tocaba a mí y no estaba seguro y claro, Kike me lo vería en la cara y me, y entró él, no sé si es en esta o en la otra que grabamos, pero él me dio el pie de una manera, o sea, con mucho arte para que nadie supiera, y yo, lo típico de teatro de la gente que tiene más tabla que Kike, ¿sabes lo que te digo? Que sabe que se te ha olvidado, nada más que por la cara que has puesto y te da el pie porque sabe que dándote solo las dos primeras palabras o haciéndote un comentario tú vas a acordarte y vas a seguir ya, entonces a mí eso me lo hizo Kike y me dio la vida, imagínate. Lo que estaba claro es que no podía existir un momento en el que alguien se quedara trabado y todo el mundo se quedara en silencio, o sea, si pasaba eso, aunque fuera mentira, tenían que seguir adelante y me imagino que para ellos trabajar con esa presión pues es una movida, ¿sabes? Sí, y Jairo también recuerdo que me di cuenta que lo hacía, que se esperaba, o sea, tenía una frase a lo mejor importante, veía que el cámara no estaba con él todavía y balbuceaba un poco en plan, y esperaba que la cámara llegara sin mirar a la cámara, ¿sabes? Y ahí lo soltaba, y eso ya lo flipé, ya digo, si el mío está controlando hasta eso, que también yo al ver eso, digo, mira, pues vamos a llevar los tiempos y vamos a intentar, y ya aprendí de eso también, de voy a esperar a la cámara, voy a, ¿sabes? Que entre todos hicimos ahí un poco, cada uno puso ahí un poquito y fue guay, tío, la verdad es que súper guapo. Sí, señor, al César lo que es del César, papá. Pues sigue, sigue por delante. Ahora todo Twitter sabe que está pasando esto. Vale, ¿y qué coño es un Twitter? Tranquilos, que si este es un don nadie... Perdón. ¿Y esta tía qué? ¿No la ves cómo está? Disfrazada, despedida, soltera. Tiene que haber un montón de borracha afuera esperando porque no sale. ¿Qué va, qué va? Si estas putas se han ido todas a casa porque tienen hijos y mierda, que se joda. Ve, 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 grazas, lo ve, ve, que está todo controladísimo. ¡Oh, qué cojones de mierda, 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 mierda! ¿Hay alguien más aquí? Es que yo grazas, tío, cagado, eso que hacía. ¿Quién hacía, Nacho? No sé. Es mi novio. Mentira, no es mi novio, pero hay un tío ahí que lo vi antes. ¡Titani, Titani! ¿Qué coño dices, Fati? No, cojones, que te vayas tú a controlar la puerta y tú te quedes controlando estos dos, que yo voy a buscarlos. Vale, vale, vale. El cangrejo. ¿Titani? ¿Y yo? Aquí no hay nadie. Mira, 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 grazas, ¿has visto eso? Sí, hermano. ¡Toma ya! ¡Uno menos! ¡Ey, ey, Nacho! Ve al tío. ¡Joder! ¡Eh, tú! ¡Mamona! ¡Déjate ver! ¡Eso digo yo! ¿Tú quién carajo eres? ¿El puto mamón o qué? ¡Mamón! Quillo, abraza, estoy de cojonado, ¿eh? Vale, tranquilo, hermano. Al Fati lo cogió porque era sorpresa. Pero nosotros somos dos contra uno. ¿Qué dos contra uno? ¿Tú has visto a ese tío que parece un ninja, que parece un soldado americano de esos de las películas, chiquillo? ¡Ey, tú! ¡Ey! ¿Lo ves de ahí? ¿Es muy grande? No sé, es alto, atlético, bastante guapo, la verdad. De los que corren 10 kilómetros por la mañana y no sudan, ¿sabes? De esos que te comen la oreja por la noche, en plan, yo nunca había sentido esto por nadie. Y luego te dan un teléfono falso. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por patas, no? Que no, que están Fati ahí, joder. Es que soy un gilipollas, no tiene que haber venido. Venga, vamos cada uno por un lado. Vale, vale, vale. ¡Que somos dos contra uno, Christian! Cuando tengas algo que decir, Diego, para el vídeo. Ok. Igual la gente que tenga alguna pregunta o lo que sea, que la haga en el chat, que la contestamos en cada parada, ¿vale? Básicamente, este capítulo es que tiene... Que no tiene corte, Iván. Claro. La respiración. ¡Tira, quito, quito! ¿Dónde está? La respiración de... Grata, grata, grata. Eso, eso era, eso... En la pausa esa, recuerdo que aparecí y todavía no estaba ni Kike, ni el cámara, ni nadie. Y aparecí y me metí mal dentro. Aparecí otra vez y tampoco. Y me quedé así, vi el codito y ya aparecí. Y digo, Dios, tío, menos mal que solo se ve lo que se ve en la cámara, tío. Es una correa. Claro, es que lo bueno de un plano secuencia como este es que... Claro, solo se ve lo que se ve en la cámara. Entonces, hay muchas cosas que están pasando fuera de plano. Cosas no de ficción, sino cosas de poner piezas en sitios y de, claro, claro, de solucionar problemas, de mover una estantería por la que no cabe el cámara, ¿sabes? Hay mucho trabajo en la sombra ahí que pasan mientras todo esto está pasando. Y eso es lo que he dicho antes, que cuando quieras pararlo, lo paras y la gente que tenga preguntas, que las hagas, que ya le iremos contestando. Es que con este capítulo, en otros momentos, en otros capítulos, me es más fácil cortar para contar cosas. Pero no encuentro el sitio, ¿sabes? Claro, es que aparte, cada corte y cada cambio de localización o de lo que sea, tienes ahí una cosa que contar, de producción, de lo que sea, pero aquí es que es una secuencia. Por ejemplo, hay una pregunta aquí muy interesante. No hay making out del capítulo, ¿no? Que dicen, ¿cómo se microfoneó la secuencia? Ahí hubo una lucha que te cagas con el sonidista. El sonidista contra mí. Porque quería ir con la pértiga detrás del cámara, ¿no? Cosa que era una movida, porque si ya de por sí, este sitio es una gasolinera real, entonces es relativamente limitado el espacio. Y estamos todo el rato intentando que no se vea lo que no se tiene que ver. Imagínate un sonidista de metro ochenta, ¿sabes? Detrás del cámara que se gira de repente o lo que sea y va a hacer una putada. Entonces al final logramos convencer a Francis Cortés, que era el jefe de sonido, y lo que están es todos los actores microfonados. Y luego hay micrófonos escondidos en sitios claves donde hay conversaciones más largas, como por ejemplo el mostrador. ¿Qué pasa? Que Francis tiene mucha experiencia en esconder micros porque trabaja en un programa de Canal Sur de cámaras ocultas, donde está harto de esconder micros y ponerlos enfocados a que todo se escuche bien. Con lo que teníamos a la persona perfecta para hacer ese trabajo. Mira, pregunta que si había miedo de que pasara alguna movida que tuviese que empezar de nuevo. Tú imagínate que llevas diecisiete minutos de los veinte que dura la secuencia y el simple hecho de equivocarte o de quedarte pillado. O sea, vamos, te suicidas. Ese era el único. El miedo en verdad realmente era ese. Porque si se cae cualquier cosa, sigues el rollo, se ha caído algo y ya está. Y sigues grabando. Pero la cosa era que no podías... Mira, por ejemplo, lo que ha salido antes, que cuando digo lo de... Este es un zordo de las penículas. Yo creo que en el guión ponía es un ex-marine americano o algo así. Y yo que no me acordaba digo, este es un zordo de las penículas, esta no es que. Yo también que lo tengo fácil por eso porque puedo meter palabras del Christian y demás y... Pero vamos, esta gente se sabía en el guión perfecto y si se le iba... Tú te dabas cuenta pero nadie se va a dar cuenta. Y el único miedo era ese, el de quedarte pillado tanto como para no poder seguir el juego, ¿no? Y que te puedan responder y demás. Eso era lo más importante. Que el cámara se golpeara con algo. Eso es lo típico que pasa, que se golpea con algo y... Pero ese aquí es el tío, el finito, el finito y no se chocaba con nada. Y nada, ¿cerraste la producción para la gasolinera para ustedes solos? Sí, vamos, alquilamos esa noche la gasolinera. Y nada, dale para adelante al Capitunos. Graza, y si al final Nota, en verdad, no está vivo. ¿Qué dices? ¿Uno es más? ¿No me rayes? Sí, imagínate que lo mejor puede ser en Nota del Dirty Dancing. Estoy aquí, venga, venía por mí. ¿Qué hacemos? La postura de Goku. ¿Qué? La postura de Goku, Graza. Yo la llevo haciendo desde 2004, en plan, te levantas, te pones ahí de forma de que sabe carácter, que en Nota se lo cree y sale por pata porque se caga vivo. Ahora me cazo, ya verás, ¿eh? ¡Fuuu! ¡Gaza! ¡Gaza! Este tío sabe carácter, este tío sabe pelea, ¿eh? ¿Estáis bien? Eso es muy relativo. Sí, sí, estamos bien. Bueno, bueno, a mí me han agredido por expresar mi opinión libremente y además... Tranquilo, se llama a la policía, está al llegar. Por cierto, soy Rafa. Pues vale. Soy Rafa. Y saliendo, os cubro. Yo me voy a quedar a ver cómo acaba esto. ¡Eh, tú, comenabo! Te voy a reventar. Tranquilo, ¿eh? No quiero problemas. Podemos solucionar esto por las buenas. Esta gente no va por las buenas, Rafita. Pégale un par de hostias a los guarros estos. Que se enteren bien de lo que vale un peine. En verdad, has pegado a mi colega. Me has obligado como a destrozarte. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Está bien? Vale, ¿está bien? Lo vas a fripar. Te voy a dar una atragantada en la gullulada que te la voy a sacar por aquí detrás, hermano. ¿Entiendes? Y te voy a dar codazo hasta destruirte en pedacitos chicos que tenga que venir mañana el camión de la basura y recogerte con una pala. Un momento, un momento. ¿Y el gordo dónde está? ¿Quién? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, fuerte! ¿Esto qué es? ¡Ni se te ocurra tocar eso, cabrón! ¡Hostia, graza! ¡Graza, suéltalo! ¡Suéltalo, graza! ¡Que no suelte y no le toque la cara! ¡Suéltalo! ¿Puede parar un momento? Sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí es... Es que al final son tantas cosas. Cuando abría... En la prueba, cuando abrimos X, cuando yo abría lo de la caja del anillo, hicimos una prueba así rápida y me dijo, tienes que tener cuidado que me dé tiempo a enfocarlo. Y era como, es el suficiente... O sea, lo llevo abierto, lo tengo abierto suficientemente como para... El suficiente tiempo, cojones. Para que le haya dado tiempo al cámara a enfocar. ¿Sabes lo que te digo? En plan, ¿qué hago? Lo cierro ya, espero un poco, es demasiado y... Y lo cierro y ya tiras para adelante. Y también quiero decir que cuando tenía tanto estrés, tanto estrés, que cuando salí la primera vez al pasillo, ya con los... Ese es de, me voy a intentar desestresar yo. ¿Sabes? Lo utilicé para desestresarme un poco. Y por eso yo creo que suena tan... Porque era de verdad. Y luego, si se fijan, hay cosas que son... Bueno, que crean tensión y que son muy complicadas. Y cosas para las que este formato es de puta madre porque soluciona según qué movidas. Por ejemplo, en la pelea esa del suelo, la cámara va a la cara de unos y a la cara de otros y nos podemos saltar una pelea que hubiese quedado un poco de mentira. Y lo que estaban haciendo abajo era, pues... Agarrarse de la manera que se tenían que agarrar y Antonio tirar el anillo mientras Diego llegaba, ¿no? De todas esas cosas que están fuera de plano, pues son las que crean la velocidad que tiene que crear un poco el rollo. Y luego, el pasillito ese que va este diciendo bordería, ahí Diego, por ejemplo, es uno de esos momentos en los que dice lo que le sale del carajo. Y eso no... O sea, habían escritas otras cosas. Él al final terminó diciendo lo que quiso. Pero hay el momento que más gracia le hace a la gente de ese pasillito, Diego no lo estaba haciendo... O sea, Diego pensaba que esa parte no era de risa. Sin embargo, es la que más gracia a mí por lo menos me hace, que es cuando hace que reventarte. Esa es la parte que más gracia me hace. Pues nada, sigue para adelante. ¡Que lo deje ya! ¡Me cago en mis muertos! Escúchame, tío. Solo te lo voy a repetir una vez. Dame ese anillo. ¿Cuándo se lo va a pedir? ¿Qué? ¿Y yo el matrimonio? ¿Cuándo lo va a hacer? Eh... ¿Y va a hacerlo hoy? ¡Dame ese anillo! Vale, vale. Aquí tiene el hermano. Y ve a por ella, ¿vale? Cristian, en serio, de verdad. Que yo, graza, que me dejes. Que nosotros somos unos putos reventados y lo tenemos todo destrozado ya. La vida es una puta mierda. Y este tío no lo ve como va vestido. Si, que yo que este tío se lo está currando y hemos venido nosotros aquí a romperle el plan. Bueno, bueno, que yo también tenía mis planes, ¿eh? Que planes, gilipollas, tú te callas. Rafa Pisa, yo lo he pasado fatal. Y el grazo también. Y ahora mismo estamos en una situación fatal, sunguísima, ¿entiendes o no? ¿Eh? Y esto es por culpa de los amores. Casi. Pero que son unos de... Que era un gato. Vaya ruina. Era fatal, ¿no? Era fatal, gilipollas. Fatal, chico. Ahí hay un momento en el que casi se cae el castillo, ¿no? Pero tiró pa'lante Diego. Pero es un ejemplo de lo que él nos decía, ¿no? La presión a la que estaban sometidos todos, ¿no? Incluso el cámara, dense cuenta de que Ezequiel estaba también solísimo ante el peligro de... Porque estos cada uno tienen una frase de vez en cuando. Pero el otro tiene que estar a todos, ¿no? Claro, pero Ezequiel hace una cosa que está muy bien. Que creo que cuando estamos los dos tirados, escondidos, que salgo yo justo antes. Ahí le digo yo justo antes de lo de la postura de Goku. No, justo antes de decirle eso. Me habla él. O sea, me habla Kike. El cámara lo está grabando. Vuelve a mí. Hablo yo. Vuelve a Kike. Y sigo hablando yo. Y ya no vuelve a mí. Ya graba la reacción de Kike. Y eso nadie se da cuenta. O sea, parece que está queriendo grabar la reacción de Kike. Y realmente debería estar, en teoría, ¿sabes? Deja terminarme la frase. Pero lo hace de puta madre, tío. Pero porque este formato te permite ese tipo de movida. Pues nada, dale pa'lanteis. Delincuente. Que te calles, un hermano. Vale, Cristian. Vámonos, que esto tiene que terminar. ¡Que vámonos ni vámonos! ¿No ves que estoy hablando con el chaval o qué? Pero que estamos en un puta traco. Graza. Esto hace un rato ya que ha dejado de ser un atraco. Escúchame, ¿cómo os lo va a pedir? Tío, te lo está preguntando con educación. Eso no sea gilipollas. Cuéntanoslo. Algo sencillo. O sea, su plato favorito, su música favorita y nada. Cenar y arrodillarme y pedírselo. ¡Qué puta máquina, tío! Solo me faltaba el vino. Quería que saliese perfecto. Y perfecto. Dar las gracias a Carlos Chachio, que nos acaba de hacer una raid. Así que muchas gracias, compadre. Y bienvenidos a todos aquí. Estamos viendo el capítulo 5 de Graza, segunda temporada. No sé lo que es una raid, pero gracia, loco. Una raid, cabrón. Lo de las mosquitos. Lo de las jucarachas. ¡Venga! Esto va a salir. Por mis cojones, te lo juro que va a salir perfecto. Vale, Cristian, creo que ya, hermano. ¿Qué pasa? Que estás enamorado, ¿no? Uy. Uy, detecto dudas ahí, ¿eh? Pues no dudes. No dudes, hermano. Si tú sabes que es ella de verdad, ve a muerte. Señores. Soy Cristian López. Y tengo que pedir perdón por toda la que hemos formado. Joder. A tomar por culo. Un segundo. No sé si podemos volver atrás, pero ahí recuerdo que digo, no dudes, no sé qué sé cuánto, pero ve a muerte. Y yo pensaba que ahí ya no tenía que hablar más. Y alguien de enfrente, que se me ve a mí en la cara porque la cámara sigue conmigo, me dice... Y ya irme todo lo de ellos, quitar, en plan, quítatela, y ya me la quito yo y sigo. Pero es gracias a que alguien me lo había apuntado, ¿eh? Te lo puedo asegurar, ¿no? Por eso es lo que os decía antes. Mira, mira, mira. Lo vamos a poner, ¿no? Venga, a ver. Se ve claramente mi cara que miro pa'l lado, en plan... Uy, detecto dudas ahí, ¿eh? Pues no dudes. No dudes, hermanos. Y tú sabes que es ella de verdad. Ve a muerte. He terminado. Señores. No. Ahora. Soy Cristian López. Y tengo que pedir perdón por toda la que hemos formado. Claramente, ahí me miro pa'l lado y hago... Uy, hostia, ¿verdad? Y me acuerdo. Estuviste muy rápido. O sea, si no dices eso, nunca nadie lo hubiera sabido. Ahora hay cientos... Ocho personas en el mundo que saben esto, que eres tonto. No digas esas cosas, que hablan mal de ti. Bueno. Pues... Eso. Ahora va a salir la policía. Por detrás. Que es... Son los dos... El gaffer y un eléctrico. Dándole vueltas a un cacho de cartón. Con una bombilla roja y otra azul. Así que nada. Producción. Michael Bay. Mira qué carita. Dale palante. Joder. A tomar por culo. Bueno. Esto ha sido una medida desesperada. Y nosotros somos unos gilipollas. Lo sentimos. Además, ha sido todo por culpa del desgraciado ese que nos ha comido la cabeza, el hijo de la gran puta. Vale, vale. No pasa nada, ¿vale? Podemos volver a casa y ya está, tranquilo. Eso, Cristian. Ayúdame a coger al Fatih. Va. Mierda, hermano. Mierda, 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 mierda. Me parece a mí que ya no vaya a ningún sitio, ¿eh? Que yo, Graza, sí. Es que somos unos gilipollas, tío. Somos unos gilipollas, tío. Hostia, qué putada. Policía. Ahí le dejo paso al cámara. Lo siento, tío. La llamé yo antes de que... Normal que la llamara. Normal que la llamara. Cristian. Se acabó, hermano. Nos vamos para el zoológico. ¿Qué zoológico, Graza? ¿Qué dices? Lo de las cebras y los leones y eso. ¿Qué te va a poner profundo ahora? ¿No está viendo lo que se está formando? Déjate de tontería, ¿eh? Me cago en mi puta madre. Con un paquete de papas aquí, hombre. Chico, perdón por lo de la caja. No, Nacho, no, no, no. El primer día siempre es una mierda. Y tú vas a ser un buen gasolinero. Bueno, en realidad, yo estudio ingeniería en sistemas energéticos y redes inteligentes. Ah. Pero bueno, ¿esto qué es? Que nos han atracado a manos armadas. Que me han agredido. Que nos están reteniendo violentamente. Ey, ey, ey. Que se pueden ir si quieren, ¿eh? Es una trampa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Podemos pensar algo para ayudarles, ¿no? Tío, ¿qué está hablando de pensar? Ni pensar. Tú lo que tienes que pensar es en tu parienta. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina. Cristina es una tía con suerte, tío. Más que hicieran las otras Cristina tenerte a ti, hermano. ¿Sabes lo que te digo o no? Y Cristina tú la vas a cuidar. Y la vas a querer toda la vida. Y le vas a desear ello, hermano. ¿Eh? Y sus vais perfectos en la vida. Voy a ir al bareño un momentito. Creo que este se lo está contando toda la policía, ¿eh? Vale, no pasa nada. Si contamos la misma versión, pensarán que es él el que está mintiendo, ¿no? Y vosotros decís que fue vuestro colega, el que le ha liado todo y ya está. No pasa nada, ¿no? No, we troll. Nosotros no hacemos eso. O, o, que aquí... Para poneros un ejemplo, aparte de que sí, que Diego, evidentemente... A ver, hemos contado todas estas cosas al principio. Pero, por ejemplo, para mí, al final, Diego es el mejor de este capítulo, ¿no? Incluso enfrentándose a estos titanes. Pero hay que decir que, por ejemplo, acaba de decir Quique... No, we troll. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Y en realidad en guión estaba escrito algo así. O sea, estaba escrita la misma frase, pero de otra manera. Pero a Quique le vino así, de esa forma. Y no me acuerdo cómo era. En plan, nosotros no... No, la frase era, nosotros no hacemos eso, we troll. Y aquí Quique se rayó y dijo, no, we troll. Nosotros no hacemos eso. Y cuando yo escuché desde fuera que Quique decía la frase desestructurada, dije, mierda. Porque hay un momento, dentro de un rato, en el que Jairo hace referencia a esa frase. Y tiene que decirla igual. Y dije, pfff, qué putada, porque Jairo seguro que la va a clavar como el guión y... Dios, no me diga que le diga igual, cabrón. Y se va a ir toda la mierda. Y Jairo, por suerte, era Jairo el que lo tenía que decir. Hombre, llegase yo y no digo que... Dice tú. Nosotros, por la tarde, me acuesto. Yo digo, Winston... Dame un paquete de Winston. Argo de Winston, mira. Dame un paquetito de Winston. Sigue, sigue para adelante. Que él estaba borracho, tropezó, se quedó sin conocimiento. Y que Grasas y Cristian habéis venido a buscarlo. Es verdad. No hay cámaras y la caja no ha sido abierta. No hay constancia de que haya sido un atraco. Sí, sí, sí. Pues perfecto, puede funcionar. Que yo, que yo, que yo, que yo. El móvil del Fasha. Sí, ¿quién es? Buenas noches. Soy el agente Robledo, de la policía. O sea, ¿hablo con el atracador, secuestrador de la gasolina de los ficadores? Con él mismo. Y ahora ha pasado una cosa que es increíble y esto hay que contarlo y que quede constancia de eso, ¿vale? Como os he dicho al principio, todo el rato Ezequiel está solo dentro, pero tiene la suerte de que por un auricular que lleva atado al walkie-talkie, Antonio le va diciendo, ahora habla Diego. Antonio, Sofía, Diego, Quique, ahora tienes que meterse para el pasillo. Entonces le va apuntando todo, ¿no? Pues justo en este momento, en este justo instante que veréis que va a sonar un pitido y Jairo va a mirar la caja como diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Ese pitido es el de pip, se acaba la batería. Aquí se le estaba acabando la batería del walkie a Ezequiel. Y hay un momento muy mítico que desde el control, yo estaba al lado de Antonio y Antonio sabía que se le estaba acabando la batería. Y hay un momento en el que Antonio dice, pues a partir de ahora está solo. Mucha suerte, amigo. Y corta, a partir de aquí está Ezequiel solo, jugándosela en cada puto giro con la cámara, ¿sabes? Vale, pues dale. ¿Qué dices? Bien, ¿está todo el mundo bien ahí dentro? Sí, estamos perfectos. ¿Y ustedes qué? ¿Estáis bien también o qué? ¿Me puede decir su nombre, por favor, para dirigirme a usted? Vale, me llamo... Crist... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Díganos qué es lo que quieren. Pero se lo vamos a conseguir, pero tienen que soltar a todos los rehenes ahora mismo. Sí, le ha soltado a uno. ¿Cómo que le ha soltado a uno? A nosotros nos ha dicho que se ha escapado peleando. Que peleando y peleando un carajo, pa' de peleando. Eh, dile que le soltaste como un gesto de buena voluntad, ¿vale? Y que no quieras problema. Yo lo solté como un gesto de la buena de voluntad. Y no quiero de problema. Quiero... Una Play 5. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué Play 5? Vale, vale, vale. Diez hamburguesitas estaría bien, ¿no? ¿Tú qué quieres, Nacho? Eh, dos pizzas barbacoas gigantes. Ah, esto se lo... Vale, y me va a poner también... Diez hamburguesas brontosaurias y dos pizzas familiares grandes gigantes de barbacoa. Y un vino tinto real, Cantábrica 2015. ¿Eh? Eh... Tú, 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 tú. Ah, eh... Puto vino tinto real, Cantábrica del Luz 2015. Y que lo traiga tú un famoso, por favor. Bueno, eso sí que no lo vamos a poder conseguir, seguramente, ¿eh? Que no va a poder, ¿qué? Que no va a poder, ¿qué? Más te vale de poder que si no se va a cagar la perra aquí dentro. Bueno, pues, ya no tenemos cobertada. Bueno, nos tranquilizamos, esperamos que se despierte el Fatih y seremos tranquilos, ¿vale? Nuestra última cena en libertad con ustedes. Vale, 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 vale. Y yo te voy a comprar un paquete de triangulitos, misha, ¿vale? Que te lo voy a pagar y todo, ¿eh? ¿Vale o no? Mira, y te quedas con la huerta, hermano. Bueno, de hecho, faltan 20 céntimos. Oh, pues, te juro por mi madre que es lo único que traigo. Bueno, chicos, ustedes váyanse. Sin mosca, ¿eh? Aquí vienen. No, huistreo. Nosotros no hacemos eso. ¡Pam! Es que sois gilipollas porque sois de puta madre. Eh, sí. Bueno, supongo que yo también tengo que daros las gracias porque cuando bajé a por el vino, la verdad que no las tenía todas conmigo. Y bueno, si los había ensayado, no tenía muy claro si darle el anillo o no. Pero ahora, después de todo esto, la verdad... A mí me encanta esta cara de nada de Diego. Esta cara de nada tú y a Diego, que en realidad sé que no la estás haciendo como actor, sino como en este momento estás diciendo, ¿cuál es la frase? Pero justo se te queda esa cara de volviendo a conectar. Que me encanta. Ahora tengo las pupilas... Flip a los pupilas de alerta, ¿eh? Súper dilatante. Eres ahora mismo un... Eres un lince ibérico ahora mismo. Pero bueno, a partir de aquí es todo muy complicado de parar porque ahora entra el FAT y se acelera todo muchísimo. Así que... A partir de ahora... Estáis solos. Mucha suerte, chico. Habéis hecho que estéis muy seguros, de verdad. Ahí, ahí, ahí. Máquina de muerte, ¿eh? Oye, sé que es una locura, pero si Cristina dice que sí, que... Sí. Va a decir que sí, seguro, papá. Claro que sí, y no es que es gilipollas, ¿eh? Ya, pero vamos, que me encantaría que vosotros... ¡No, FATI! ¡FATI, FATI, FATI, FATI! ¡FATI, FATI, FATI! ¡FATI, FATI, FATI, FATI! ¡Que lo matas! ¡FATI, que eres tonto, ¿qué? ¡Lo matas, gilipollas! ¡Que es colega, tío! ¿Cómo que es colega? Si este es el que me ha dejado caos. ¿Y ustedes qué hacéis sin la puta media? Asómate al escaparate, Stephen Hawking. Asómate, asómate. Me cago en la puta. Tú, puto gordo, ¿has acertado con el código o no? Ey, FATI, relájate, hermano. Es Nacho y es ingeniero. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí, Quillo? ¿Qué va a estar pasando, Quillo? Que esto se ha ido a la mierda todo, el atraco este de los cojones. Aparte, estamos rodeados de buena gente. Esta gente son peritas, hermano. Sí, señor, y Rafa es toda buena gente. Lo que pasa es que te pegó porque se creía que éramos ladrones. Claro, además le iba a pedir esta noche el matrimonio a su mujer. Cristina. Cristina, tío. Y Cristina ahora va a estar más pendiente del ojo que tú le has puesto morajo que del anillo, picha. ¿Y esta mujer cómo se llama? ¿Cómo es? Elena, Elena. Es una borracha, pero también está en la mierda con nosotros. ¿Entiendo o no? Bueno, perdona, soy una persona normal. Sí, sus amigas son unas putas madres que van a las despedidas de sortero y a las bodas y se van todo pronto y a ella la dejan sola ahí bebiendo, alcoholizar perdida. Bueno, a veces, pero yo estoy bien. Y Nacho está aquí trabajando en la gasolinera ganándose el pan, hermano, pero en verdad es ingeniero de una cosa que yo no sé ni pronunciar. ¿Y qué pasa? ¿Que se come todo el pan que gana? Mira, Fatih, hermano, vuelve a hacer un chiste de gordos y te reviento la cara gilipollas que tienes, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Nosotros somos los importantes y a ti qué coño te pasa, Grasa, que no eres el mismo, tío. Pues no, no, Fatih, no soy el mismo. Mierda. No, 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 Grasa, no, no, señor, señor, no, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? Que el año pasado le dieron dos infartos del corazón que por poco se va para el otro barrio, hermano. ¿Cómo? No, no, tranquilo, tranquilo, ayúdame. Psh, respira. Usted no sabía nada, no sabía nada, tío, perdón. Yo tengo grabado el ensayo de esta, el ensayo del día anterior, donde se ve que Diego es una escopetilla de feria, por ejemplo. Suéltalo, por mí no hay problema. Por eso no pago plays, así que algún día os lo enseñaré en mi propio canal. Haciendo publicidad en mi canal en el de play. Y bueno, lo que yo voy a decir es que yo me acuerdo cuando vi esta escena, joder, que la escribí yo, ¿sabes? Y que la vimos el día anterior en el ensayo y tal. Me acuerdo cuando vi esta escena, lo que viene ahora, ¿vale? Por primera vez en el combo, ya se había grabado y ya lo estábamos viendo allí. Lo hablamos, dice, pobrecito. Y me emocionó que te cagas. Quiero decir, esta escena que escribí yo, ¿sabes? Que quiero decir que es muy raro que tú te emociones al punto de que te brillen los ojos con algo que tú has parido directamente. Pues me acuerdo que con lo que viene ahora ya hasta el final, sobre todo esto del Fatih y Pedro. Estando allí yo con todo el equipo detrás e intentando hacerme el tipo duro, tuve que aguantar un poco el lagrimal, ¿sabes? Así que es una de las cosas de las que más orgulloso me siento. El haberme emocionado a mí mismo, ¿sabes? Creo que es lo más difícil que he hecho nunca. Yo a partir de aquí, que ya no tenía que hablar más, creo, yo ya el mejor momento era como me he quitado todo el peso de encima y ahora estoy al lado del que tiene que soltarlo todo y yo, para mí, eso era disfrutar, ver al Poga, hablarle a Kike a menos de medio metro. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Y estaba guapísimo, tío. La sensación esa de yo ya solo tengo que... Yo soy aquí ahora mismo un espectador que nada más que tenía que girar y darme la vuelta para el lado. Ya no tenía que hacer más nada. Y el verlo tan cerca y ve cómo funciona, que yo, ese tío tiene un carisma que lo flipa. Y lo disfruté un montón a partir de ahí, evidentemente. Cuando ahí te quitas el peso de que ya tú no tienes que hacer nada, nada más que tirar a Kike un poco del brazo y punto. Y lo flipé, vamos. Fue una sensación guapísima, tío. Pues vamos a ver este final de capítulo. ¿Qué pasa, hermano? Espera, espera. Soy una mala puesta. Que yo, pues llámame a una ambulancia. Fati, pichá. Mira, Fati, no te dije nada porque me lo pidió el Tito. Pero sí, esto es yo unquito del corazón, hermano. Y por eso me quité del barrio, me quité de todo. Y ya ni me drogo, ni bebo, ni nada. Y tengo un trabajo legal, en una fábrica. Soy otra persona, hermano. Lo siento. No quería excepcionarte. Me cago en mis muertos brazas. Al revés. Si esto es lo único bueno que me entero desde que he salido de la cárcel. Todo lo demás es puta mierda, hermano. Yo siempre he pensado desde chico que tú eres igual que yo. Incluso más ruina todavía. Pero me alegro que tú seas el bueno de los árboles de Carmano. Estoy orgulloso de ti, Titán. Muerto, muerto. Venga, venga, venga. Oye, escúchame. Pero entonces lo de venir aquí conmigo a robar la gasolinera, hacía una gilipolle, ¿no? Pues sí, una gilipolle, ya lo sé. Chico, aquí hay una puerta trasera que no había visto. ¿En serio, Nacho? Sinceramente, me acabo de dar cuenta de que mi jefe explica fatal las cosas. Pues venga, irse, que yo los entretengo. No, no, nos vamos los tres. No, 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 primero. Si nos vamos los tres, nos van a buscar. Y tú estás empezando una nueva vida, con todos los chungos que es eso. Y yo no voy a dejar que la cagues ahora. Y este tiene más hijos que un conejo. Y yo no tengo nada. Me sacrifico yo. Pero, Fati, que está la puerta abierta. Y segundo, segundo, que me quiero entregar, hermano. Que esto ha cambiado a muerte en 12 años y yo no me entero de nada. Todo es distinto. Hasta tú, Pisha. Y te digo una cosa. A mí me da mucho miedo estar aquí fuera. Yo no entiendo nada. Y yo creo que va a ser muy complicado que yo me acostumbre a esto. A estas alturas, a que yo en mi casa. Y me gusta más que esto. Lo siento. ¡Guau! ¡Qué pasada! Nosotros los tres contaremos si se ha presionado la policía. Que estabas tú solo. Sí, porque me lo debe. Y ahora venga, ¡irce! Despídete del tito de mi parte. Y venga a verme de vez en cuando, puto gordo. Gracias, Fati. Te quiero. Y yo también te quiero a ti desde que éramos chicos. ¡Vete ya, gilipollas! Adiós. Gracias a todos. Suerte, gilipollas. Eres mi hermano. ¿Dónde está la salida, hermano? ¿Dónde está la salida? Pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' allí. Pa' allí, pa' allí, pa' allí. Y yo, yo ahí me salté una valla y no se ve. Mira, 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 ahí voy. ¡Ay, mierda! Oye, qué daño. Todas las cosas que dice ahí. Es el Grinch, el cabrón. Me recuerda. Ahora viene un momento muy guay. Gracias a Agustín Alonso, que nos ayudó a llevarlo a cabo. Tú lo viste, ¿no, Diego? Sí, lo del móvil. Lo que viene ahora, claro. Hay nuevas imágenes del sexo que se ha producido en una gasolinera del barrio sevillano de Los Picadores. Uno de los rehenes grabó un vídeo de los secuestradores con su teléfono móvil mientras se encontraba retenido en el local. Las imágenes fueron subidas a las redes, donde se viralizaron, logrando millones de visualizaciones y provocando un polarizado debate social. Podría haber sido un atraco más en este conflictivo barrio sevillano. Sin embargo, las redes sociales lo han convertido en un fenómeno viral. Finalmente, se ha saldado con solo un detenido. La policía pide colaboración ciudadana para identificar a los otros dos atracadores. Esa vocecita. Tío, vaya musicota. Vaya musicota, loco. Me gusta mucho lo de, como diría Aníbal Smith, me encanta que los planos salgan bien. En realidad, la próxima vez que grabe un plano secuencia, me voy a llevar un puro. Y a mí no me llamen. Como que no, cabrón, si te sales aquí. Sí, me he dado un par de frasecitas. Te doy así una mirada, una mirada. Pues este ha sido el capítulo 5, uno de los grandes retos de, sin duda, de la carrera de Differen en general. No pudimos elegir mejor reparto, no pudimos elegir mejor operador de cámara, sin duda. Mejor sonidista tampoco. Y aunque fue una serie de catastróficas desdichas y todo lo que podía salir mal a nivel técnico en aquel momento salió mal, hay que decir que al final el plano, las dos veces que lo hicimos, salió bien. Con lo que, eso es lo importante, lo que queda. Porque dentro de cinco años nos acordaremos de la mitad de las cosas que hemos contado aquí. Y la otra mitad ya se nos habrá olvidado. O sea, Diego se olvidará de que alguien le dijo de frente, te tienes que quitar la media y todas esas cosas. Entonces ya lo que queda es el resultado. Yo me salté la malla, ¿eh? Bueno, son cosas que pasan. Hubiera mejorado el camino un poco. Cosas del cine. Que está guay, para mí ha sido una ultra, ultra, pocas experiencias tendré como esas si sigo grabando cositas de este tipo. La sensación esa de responsabilidad no la había tenido en mi vida, ni cuando me saqué el carne del coche. No, pero era como... De la comunión. Era como, si la cago... Es que, claro, si tú estás pensando y dices, Quillo, no la voy a cagar, no por mí, sino por ellos. ¿Sabes lo que te digo? En plan, ya cuando cuenta... O sea, Quillo, no sé cómo explicar esa sensación. Es como muy, muy, muy acojonante, pero cuando sale bien... Claro, que todo depende de ti, ¿no? Y al final, en el fondo, yo es que nunca te quise cargar con ese beso hasta que no acabaras. Pero el personaje importante de este capítulo es Cristian. Cristian es el que maneja todo, porque sin Cristian hubiesen salido corriendo de la gasolinera en el minuto 4 de plano secuencia, ¿entiendes? Entonces, todo estaba sobre tus espaldas, en el fondo. Está muy guay, está muy guay. Pues para mí ha sido una ultra experiencia y te lo agradezco, te lo agradeceré toda mi vida, piche. Bueno, pues nada, recuerden que, bueno, hay un capítulo especial que es El patrullero, donde se ve la parte cuando el policía habla con ellos desde fuera, se ve esa parte desde la perspectiva de los policías, que también es muy guay, con Dani Mantero y Álvaro Pérez, haciendo de Robledo y Calleja. Y recuerden meterle muchísima presión a Play en sus redes y a RTV Play para que se vean obligados a hacer realidad la tercera temporada de Grasa, que ya la tengo media pensada, Diego, ya te la contaré un poco. ¿Has contado que yo una vez intenté quitarle el protagonismo a Kike en la segunda temporada? No, ¿no? No. Haciéndote, cuando intenté cambiarte de idea, en plan, tío, Grasa se ponía ya a la segunda de Grasa. Sí, es verdad. Me dijo, ¿la segunda puede protagonizarla al Cristian? Yo solo te digo una cosa, me comprometo aquí ante todos ustedes que la cuarta temporada la protagonista entera, el protagonista de la cuarta es Cristian. Pero que yo no quiero eso, cabrón, de arte de rollo, que sé que aprendes muchas cosas. Porque sabe que no va a haber, cabrón. Aunque te sangre el culo. No, no, como es que no. Si hay tercera y va bien. Pero escúchame, que no te dije eso, pero sí te dije que como Grasa iba enfocada a la grasa del cuerpo en la primera, que podía ir a la grasa de las motos, porque ya había salido en la primera el garaje del Cristian, el taller del Cristian. Pero ya con la coña te dije eso de que el Cristian fuera protagonista, pero en mi vida... Bueno, pero también te digo una cosa. En la primera temporada, tu personaje es a lo mejor el octavo. Y en la... Y en esa temporada, tu personaje es el tercero. O sea que... Claro, claro, claro. Y eso, lo que estás diciendo ahí es verdad. No le digan nada. Este chaval de Play, que este es un dos nadie, lo tienen ahí todo explotado, el chaval. Tienen que decírselo en las redes, para que lo vean los espacios. Así que... Te han preguntado que a quién le hacen raid. No sé lo que... ¿A quién le hacemos raid? Te lo he preguntado antes. Pues mira, de gente así mía, todos tienen... Nadie lo necesita. Ah, vale, cojones. Ya sé lo que estoy empanado, tío. A lo mejor... Bueno, se lo podemos hacer a... A seis veces. Y lo ha brotado rápido. A lo... Bueno, se lo... No sé, al que tú quieras, que... Al Cora... Cora es que estás jugando, en verdad. Construyamos una comunidad, David. El Máquina. Bueno, pues háselo a... El Cristian y el Máquina son los mejores de la serie. A mí el Máquina... El Aler Máquina es el que más gracia me hace. De todos. Me flipa, tío. Háselo al Cora. Háselo a Cora. Aunque Cora está jugando. A Ibai no se lo haga porque... Hacerle una raid de 114 personas a Ibai... ¿Eh? Es como... No sé... No sé cómo poner... Es como nada. No hay nada. Claro, claro. No hay nada. Es como regalarle, a lo mejor... Una cosa de un bazar chino a Bezos. ¿Sabes lo que te digo? Así que... Que no te rayas. Háselo al Cora y ya está. Le viene hasta mal. De verdad. Le viene hasta mal al Ibai que le hagas una raid. Pues eso. Muchas gracias, Diego, por estar aquí comentando esto y tirando tu tarde para hacerlo. Muchas gracias a todos los que han estado aquí viéndonos. Y ya solo nos queda un capítulo la semana que viene. El último capítulo ya de la temporada. Y nada. Ahí sí que... Voy a... No sé. Yo creo que llamaré a... A Kike otra vez. Y así hacemos fuerza entre los dos. Para que la gente presione a muerte a Play. Y no les quede más cojones. Así que... Nada. Un beso para todos. Y dime la cuenta, dice el Play. El del Cora. Mira cómo escribe Cora. Qué arte, tío. A Pedro Moniti. Tiquillo. Yo lo veo. Ha apuesto a alguien a Pedro Moniti. Al que la gente empiezo. Seguro que está ahí. Los dos extras vas a comentarlos, David. No, a priori no, compadre. Solo voy a comentar los seis capítulos de Marrash. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y mientras nuestro querido realizador averúa cómo se hace una raid. Aprovecho, aprovecho para daros a todos un besito. Oye, gracias a todos, ¿eh? Y gracias, Diego. Animen a Diego para que se haga un tuit, hombre. Que es un tío muy gracioso. Y juega muy bien. Y juegos. Pero no lo usa. Pero no lo uso, no lo uso. Pero que se puede. Le pueda seguir. No sé para qué, pero le pueda. Ya la estoy haciendo, chaval. Tiene unos ojos muy preciosos. Te interesas. Te interesas. Creo que ya va para allá, ¿no? Así, ¿no? Chaito. Chao, perfecho. No, porque estás hablando, ¿no? Está jugando, ¿eh? Es que no es... Me da coraje porque no hay nada que me dé más coraje. De que hacer un array a un tío que esté jugando, me da. ¿Ya se ha ido la gente? Sí.